La Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros. Con libros de colores que abran su conocimiento. En donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y como en el cuento de la caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual, Contrataciones del Estado. Que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública. Y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC. El cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Somos la Escuela Nacional de Control. Desde hace 27 años, somos la entidad de la Contraloría General de la República. Dedicada a la formación especializada en control gubernamental y gestión pública de los funcionarios y servidores públicos del país. Ofrecemos cursos y programas en tres líneas de capacitación. Enfocadas en fortalecer los conocimientos de los estudiantes, quienes participan de manera activa. Aplicando los conceptos teóricos en casos prácticos. A través de asimiladores y talleres. Usando tecnología especializada para llevar educación profesional y de calidad a todo el Perú. A través de las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Promoviendo un aprendizaje multidisciplinario con un enfoque internacional. Contamos con una plana docente. Conformada por profesionales con amplia experiencia a nivel nacional e internacional. Y una sede central con una moderna infraestructura. Y una estratégica ubicación geográfica en la ciudad de Lima. Contamos con la maestría en control gubernamental. Y la segunda especialidad profesional en control gubernamental. Reconocidos por la SUNEDO. Enfocados en brindar las mejores herramientas. Para liderar los cambios que la administración pública requiere. Nos dedicamos al desarrollo académico. Mediante la realización de estudios y proyectos de investigación y de innovación. Contribuyendo con conocimiento para las labores de la Contraloría General de la República. Y las entidades públicas del país. En la Escuela Nacional de Control. Promovemos la formación de profesionales que contribuyan en la mejora de la gestión pública. Y la administración de los recursos de todos los peruanos. Trabajando por un estado más moderno y libre de corrupción. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral. Consecuencias Penales de los Delitos de Corrupción. La presente Conferencia Magistral. Propone exponer aspectos relevantes de las implicancias que conlleva para los funcionarios y servidores públicos. Ser procesados o sentenciados por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. En la modalidad de delitos de corrupción. Las consecuencias procesales. Tales como las medidas cautelares. Y las incautaciones. Las consecuencias penales. Tales como la imposición de pena privativa de la libertad. Pena de inhabilitación. Reparación civil. Y exposición mediática. A continuación, Víctor Lizarra Gaguerra, subdirector de posgrado, realizará una breve presentación de la maestría en control gubernamental. Muchísimas gracias, Gina. Un saludo cordial a Juan Carlos Leonarte, también a Amado Enco por acompañarnos en esta jornada académica. El tema que hoy día se va a abordar es de muchísimo interés, más aún los acontecimientos sucedidos recientemente en nuestro país. Estamos convencidos que al finalizar de esta conferencia sacaremos conclusiones interesantes de cómo entender las consecuencias de estos actos que se han presentado por parte de malos funcionarios. Sin embargo, me toca en estos momentos invitarles a que puedan tomar ya la decisión de participar en nuestra maestría en control gubernamental. Este 26 de febrero estamos cerrando las inscripciones. Simplemente manifestar, porque han habido varias preguntas de cómo va a ser el examen de admisión. El examen de admisión tiene dos partes. La primera, que es un examen de conocimiento. En este examen de conocimiento se van a preguntar temas relacionados a conceptos generales de control gubernamental, de gestión pública y cultura general. Asimismo, va a haber una entrevista personal. Sumada a ambas evaluaciones, si se obtiene la nota D14, se obtiene la vacante para ser parte de nuestra maestría. Estamos iniciando las clases el día 5 de abril y los horarios están definidos. Lunes, miércoles y viernes y los días sábados según programación. En esencia, les invitamos a que puedan ustedes participar en esta propuesta académica que desde la Escuela Nacional de Control hemos construido, básicamente para desarrollar y fortalecer sus competencias, no solo en control gubernamental, sino también en gestión pública. Sin más preámbulo, porque creo que esta jornada académica nos motiva e interesa aprender más las consecuencias de los delitos contra la administración pública, quisiera mostrarles el video de la maestría y con esto ya estaríamos dando paso para el inicio de esta jornada académica. Adelante con el video final y muchas gracias a cada uno de ustedes. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en control gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que liberen y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de modelo internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje, mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass Funcionarios de reconocida trayectoria profesional, de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de Contralor Destacados ponentes nacionales e internacionales, con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas, brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación, con el uso de herramientas virtuales, para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNED. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de inversión y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Agradecemos a Víctor Rizarra Gaguerra, subdirector de posgrado. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. Se les recuerda que solo las personas que se registraron e ingresaron por nuestra plataforma Webex recibirán constancia de participación. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo del señor Juan Carlos Leonarte, director de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias. Señoras y señores participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control y la Contraloría General de la República, y en particular para quienes hablan como director de la Escuela Nacional de Control y docente de diferentes universidades en la que compartimos la docencia, es un placer y un honor darle la bienvenida en esta oportunidad a la Conferencia Magistral Consecuencias Penales de los Delitos de Corrupción al doctor Amado Enco Tirado. Digo esto porque no puedo dejar de expresar mi admiración por el trabajo desempeñado como un excelente profesional del derecho y la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Conscientes que para la formación y capacitación de los profesionales se requiere tener una diversidad de conocimientos y experiencias tantos nacionales como internacionales en control gubernamental, gestión pública y desarrollo de otras habilidades. Es por ello que la Escuela Nacional de Control viene preocupándose por brindarles todas estas herramientas que se encuentran a su disposición en la página web de la Escuela Nacional de Control y que los invitamos a visitar. Finalmente, la Escuela Nacional de Control agradece la presencia de nuestro invitado y directo amigo por la ponencia que abordará esta noche, donde compartirá sus conocimientos y destacable experiencia con todos los participantes y que estamos plenamente seguros que será de sumo interés. Muchas gracias, amado. Y como te mencioné hace unos meses, en la Escuela Nacional de Control te esperamos con los brazos abiertos para compartir con nosotros la plana de docentes. Muchas gracias. Sigamos cuidándonos. Muy buenas noches con todos y todas. Agradecerle a Juan Carlos Leonarte y a Víctor Guizárraga por la invitación que me han formulado. Yo encantadísimo de colaborar con la Escuela Nacional de Control, de manera particular con la Contraloría General de la República, una institución que viene haciendo un trabajo notable en beneficio del país a través de las distintas modalidades de control gubernamental. Pues, como les comenté, encantado de poder estar esta noche con cada uno de ustedes, con todos los participantes. Mandarles un gran abrazo y agradecerles por la atención que nos puedan prestar en esta jornada. Quisiera, antes de continuar, ver si es que le pueden confirmar si estamos bien con el audio y el video, para poder desplegar la presentación. Sí, todo conforme. Sí, todo conforme. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, entonces, vamos a comenzar nuestra jornada. Se me ha encargado un tema, creo que importante, sobre todo en esta coyuntura, ¿no?, en la que estamos atravesando en este momento en nuestro país, con estos escándalos que nuevamente nos hacen recordar que la corrupción es un problema latente que trasciende a lo largo de, yo diría, de toda la vida republicana en nuestro país, lamentablemente, ¿no?, mostrando episodios ciertamente convulsos y que generan un tremendo impacto, ¿no?, en el Estado, en el país y en la sociedad. Entonces, este fenómeno, ¿no?, llamado corrupción, que tanto daño genera, pues tiene un tratamiento jurídico, ¿no? Y ese tratamiento jurídico se hace desde diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión administrativa, la dimensión ética y evidentemente la dimensión de carácter penal, ¿no? Y en la dimensión de carácter penal es un tema no tan sencillo a veces de abordar o de explicar y que creo que siempre hace falta un poquito darle una mirada detenida para poder entender cabalmente, ¿no?, todo lo que discurre en términos jurídico-procesales, ¿no?, en materia penal en las diferentes instancias del subsistema anticorrupción. Llámese policía, llámese fiscalía, llámese poder judicial, cuando se descubre un caso de corrupción y es sometido a este fuero de la justicia, ¿no? Entonces, esta noche vamos a conversar un poco sobre las consecuencias penales que genera la comisión de un determinado delito de corrupción de funcionarios. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla y esperemos que esta presentación sea de vuestro agrado. Muy bien. Estimado Juan Carlos, me confirma si se aprecia la presentación para poder continuar. Sí, podemos ver su presentación. Sí, podemos ver su presentación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, les comentaba sobre el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿no?, ¿cierto?, sobre los efectos penales o las consecuencias penales de los delitos de corrupción de funcionarios. Bueno, la corrupción, un término que lo usamos muy a menudo, les comentaba, creo que en los últimos años, sobre todo, en los últimos cinco años, esta palabra se escribe, se habla, ¿verdad?, casi todos los días, ¿no? Dos fenómenos de corrupción nos han acompañado en el último quinquenio. Uno es el famoso escándalo Lavallato y el otro caso que también ha generado dimensiones impresionantes por los efectos nocivos. El mismo ha sido la famosa corrupción judicial denominada Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Lo menciono en estos dos casos porque son dos casos emblemáticos que creo que nos pueden dejar una serie de enseñanzas, ¿no?, sobre todo para, a partir de allí, reflexionar en términos de políticas, por ejemplo, para poder prevenir o para poder combatir o para poder controlar la corrupción en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de manera puntual de un sector tan sensible como es el sistema de justicia. Entonces, esto solamente para poder ingresar un poco al tema de hoy día, creo que siempre es importante recordar a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra corrupción, ¿no? La palabra corrupción a veces la invocamos y pensamos que al mencionar o al calificar un determinado hecho con el término corrupción nos ponemos inmediatamente en el supuesto de la existencia de un presunto delito de corrupción de funcionarios. A veces esto no suele ser tan exacto, ¿no? Luego lo vamos a comentar. Bueno, por corrupción, esta definición que es recogida en realidad de una serie de instrumentos académicos pero también de instrumentos normativos, ¿no? Y también, por supuesto, de la jurisprudencia, ¿no? Y de diverso material académico en el tema del derecho penal, ¿no? La corrupción hoy por hoy es definida como aquel comportamiento que denota un abuso del poder público en provecho propio o de terceros, ¿verdad? Se ha convertido en una práctica pública, ¿no? Que daña severamente las estructuras democráticas de los países, del Estado. O sea, ya no solamente cuando me refiero a esto hablamos de nuestro querido Perú sino que este es un fenómeno pues que, digamos, se viene padeciendo no solo en la región sino también en otros países del ámbito internacional, ¿no? Entonces, una práctica pública. Entonces, esta afirmación ya de por sí nos genera una tremenda preocupación porque sostener que la corrupción es una práctica pública pareciera que en tal afirmación estamos de alguna manera asignándole cierta legitimación y esto, por supuesto, que no es así. La decimos con preocupación porque además forma parte inclusive de una de las conclusiones a las que arribó la Comisión Presidencial de Integridad que hizo un trabajo a fines del año dos mil dieciséis precisamente a propósito de un escandaloso caso de corrupción en el CIS, ¿no? En el que tuvo un rol protagónico un ex asesor de presidencia de la República el señor Carlos Moreno. Pues la Comisión de Integridad llegó a una de estas conclusiones que la corrupción se ha convertido por hoy en una práctica pública, ¿no? Que no solamente causa perjuicio económico al Estado, sino que genera, y eso es lo más preocupante, consecuencias dramáticas en las estructuras de las instituciones que conforman el sistema democrático de derechos. Entonces, eso es en realidad, ¿no? Eso es la corrupción, abuso de poder público en beneficio propio o de terceros, ¿no? Yo les decía de que este concepto ha sido reconocido en instrumentos internacionales por transparencia internacional también, y en instrumentos nacionales lo encontramos así en los documentos aprobados mediante normas expresas, ¿no? Que regulan el Plan Nacional Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? O la Política Nacional Anticorrupción. Pues bien, ¿por qué este tema de la corrupción es altamente preocupante y debería, hoy por hoy, seguir ocupando uno de los primeros puntos en la agenda de todo gobierno, ¿no? Y, por supuesto, un tema de preocupación álgida por parte de la ciudadanía en general. Porque cuando hablamos de corrupción, estamos hablando en realidad de los riesgos que corren la vigencia de una serie de instituciones públicas. Las instituciones públicas, no olvidemos, son aquellas que le permiten visibilizar al Estado, ¿no? A ese ente abstracto, muchas veces, ¿no? Pues a través de las instituciones públicas uno permite entender o la ciudadanía entiende cómo se manifiesta el Estado, ¿no? Cómo se expresa el Estado. Entonces, la corrupción pública se desarrolla al interior del Estado, penetra estas instituciones y a partir de ahí empieza a dañar severamente la finalidad pública de estas instituciones, ¿no? Pero a su vez esto trasciende, ¿no es cierto? Es decir, no solamente te genera un daño a la imagen institucional del Estado, no solamente te genera desconfianza en el Estado, sino que empieza a calar en el propio sentir y percepción de la ciudadanía. Y la ciudadanía entonces empieza a comprender de que el Estado existe, ¿no? O la existencia del Estado implicaría también permitir que en su interior albergue cierta cuota de corrupción. Y ahí vienen las famosas frases, pues, ¿no es cierto? Esto roba, pero hace obras, ¿no? O todos son iguales, o en la justicia, el que no tiene dinero, ¿no? El que tiene perdido el caso. Entonces, empieza a generarse una especie de cultura de la ilegalidad, ¿no? Una cultura de la corrupción, y eso es lo que finalmente termina generando un peligro para el sistema democrático, ¿no? Que se empiece a ver al sistema institucional como una forma legal, entre comillas, pero que en el interior, ¿no? Permite el desarrollo de prácticas corruptas, ¿no? Entonces, por esa razón es que es peligroso que dejemos que la corrupción avance o siga desarrollándose con las dimensiones que hoy estamos viendo, por ejemplo, a propósito de la lucha contra la pandemia, contra la COVID-19 y el escándalo de la aplicación ilegal y irregular de estas vacunas, que seguramente lo vamos a comentar más adelante. Pues bien, entonces, eso es, señores, lo que significa la corrupción. Lo genera este tipo de impactos y que al final no hacen más que deteriorar el servicio público y, en consecuencia, impacta en la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Si hay corrupción en el sistema de salud, es evidente que el servicio de salud no va a llegar en términos de eficacia, en términos de eficiencia, que uno espera, ¿no es cierto?, de parte del Estado. Si hay corrupción en el sistema de justicia, es evidente que el servicio de justicia nunca será o nunca cumplirá sus propósitos de equilibrio, de equidad, ¿no es cierto?, de respeto, de acceso a la justicia, de protección de los derechos fundamentales. Entonces, genera, pues, una serie de crisis de valores en la ciudadanía, ¿no?, a partir de la vulneración de derechos fundamentales. Aquí comparto con ustedes, en realidad, todas estas imágenes, a ver, corresponden a imágenes que han sido difundidas en diferentes medios de comunicación, por lo tanto, son imágenes públicas. Y son de interés público porque los personajes que vemos acá, por ejemplo, son o han sido altos funcionarios en su momento, ¿no? Y todos ellos, en realidad, a excepción del caso de la primera fotografía, que ya tiene, además, un procedimiento de confesión respecto de los hechos que ha cometido, los demás han merecido ya sentencias condenatorias, ¿no? Por lo tanto, la información sobre su situación jurídica es pública, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que ustedes puedan notar en estas imágenes es el perfil de las personas, ¿no? El perfil de las personas y en qué situación se encuentran, ¿no? Y seguramente también les invitará a ustedes a reflexionar sobre el tiempo en el que se han producido estas capturas. Todas estas imágenes tienen que ver con exfuncionarios públicos capturados por estar involucrados en serios procesos de corrupción por haber cometido delitos que han afectado, han agraviado al Estado, ¿no? En el primer caso tienen ustedes a Walter Ríos, ya todos conocemos la historia, ¿no? En el año 2018, con el caso de los Cuellos de Blancos del Puerto, ¿no? Una persona que ha sido, que viene siendo investigada por pertenencia a una organización criminal en el interior del sistema de justicia, que llegó inclusive a generar consecuencias tremendas en la estructura del sistema de justicia, ¿no? Hoy tenemos una Junta Nacional de Justicia porque fue prácticamente descabezada la institución que antes cumplía estas funciones, me refiero al ex-CNM, ¿no? Generó que se declarara en emergencia el Poder Judicial, ¿no? La Corte Superior del Callao. Tenemos el caso de Donaire, un ex-militar que cumplió una función importante, por ejemplo, y que terminó siendo procesado por la apropiación de combustible cuando desempeñó funciones como jefe de la región militar del sur, luego ha sido condenado por delito de peculado, utilicé el Congreso de la República para poder hacer mucho más difícil el cumplimiento de la condena, prófugo y luego capturado, ¿no? Montesinos, un caso solamente para recordar que la corrupción no es de ahora, sino, digamos, también tenemos casos todavía vigentes, inclusive, de la época de Fujimori Montesinos, ¿no? Todos sabemos lo que ocurrió en aquella época, ¿no? El caso de Carlos Burgos, un ex-alcalde de San Juan del Urigancho, condenado por enriquecimiento ilícito, prófugo, capturado y hoy cumpliendo pena privativa de la libertad. Lo mismo que el señor César Álvarez, otro caso emblemático en Ancash, ¿no? Con el caso de la centralita, un ex-gobernador de Ancash, que montó toda una estructura criminal al interior del gobierno regional y tuvo un despliegue, inclusive, para cometer delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. O sea, estamos hablando de asesinatos, inclusive, ¿no? Hace poco se ha dictado una sentencia condenatoria en contra suya por la muerte de Ezequiel Nolás. Y tenemos a Félix Moreno, que ya también ustedes conocen. En realidad, todos funcionarios públicos, no cualquier funcionario público, funcionarios públicos importantes, en ámbito municipal, regional, en el ámbito del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, para que ustedes se den cuenta que la corrupción no respeta institución alguna, no respeta cargo jerárquico en el nivel funcionarial, en la administración pública, la corrupción está presente siempre allí donde hay recursos públicos, ¿no? Y por esa razón, pues, genera un tremendo desafío para las instituciones como la Contraloría General de la República, que cumple una función fundamental en el ámbito preventivo y de detección también de la corrupción, ¿no? Aquí, como para darnos cuenta, en realidad, creo que las consecuencias más importantes de la práctica de la corrupción, cuando alguien comete un delito, y decíamos siempre bajo la expresión de un abuso de poder público, no nos olvidemos de eso, cuando se perpetra un acto de corrupción, allí está, en realidad, en esencia, el abuso del poder público, ¿no? No se entiende un delito de corrupción si es que no ha habido de por medio abuso del poder público en beneficio propio o en beneficio privado, en beneficio propio de tercero, ¿no? Las causas más, perdón, las consecuencias más importantes, la dimensión económica, ¿no? La corrupción genera un efecto nocivo en el ámbito patrimonial del Estado, el Estado pierde muchísimos recursos públicos producto de la corrupción, afecta a los derechos fundamentales, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La pandemia ha reflejado, por ejemplo, que cuando la corrupción penetra en el sistema de salud, y encima se mezcla con la inoperancia o la falta de competencia en la gestión pública de los recursos por parte de quienes tienen a cargo la administración de ese sector del Estado, al final los derechos fundamentales en el ámbito de la salud salen perjudicados. Y ahí hemos tenido en realidad ahora, hemos evidenciado públicamente cómo se ha desbordado el sistema de salud pública, ¿no? Yo creo que si muchos de los millones que se pierden en corrupción en el sistema de salud hubiesen ido realmente a fortalecer las unidades de atención primaria, por ejemplo, creo que algo más se pudo haber hecho en el ámbito de lucha contra la pandemia, ¿no? Desincentiva al funcionario de salud público honesto, ¿no? Ahí dentro del Estado hay muchos funcionarios de salud público honesto que quieren hacer las cosas bien, que ingresan al Estado para poder servir a la ciudadanía, ¿no? Pero en su interior encuentra prácticas corruptas y algunos que no tienen de repente la fortaleza de poder o ponerse, ¿no es cierto?, o ir contra corriente, muchas veces empieza con un desincentivo, o genera cierta falta de moral, ¿verdad?, genera ciertas decepciones y al final muchas veces o terminan renunciando o terminan contaminándose y al final ingresando al círculo de la corrupción, ¿no? Entonces, y a los que son ya deshonestos, cuando se genera un acto de corrupción, es evidenciado, capturado, detenido, luego igual se tiene justicia y sale libertad, pues finalmente el mensaje es, ah, no es cierto, buen negocio, ser corrupto. Entonces, desincentiva al servidor honesto, honesto, pero incentiva también las prácticas corruptas, ¿no? Deslegitima al Estado, sin lugar a duda, ¿no? Creo que en este momento, por ejemplo, la imagen del Estado peruano en la comunidad internacional, por lo que viene, por lo que ha ocurrido con la administración ilegal de estas 3.200 dosis de vacunas en plena pandemia, a escondidas de manera clandestina, la que han incurrido determinados funcionarios públicos, imagínense ustedes el escándalo que se ha generado, el nivel de indignación, pero sobre todo, cómo nos ve la comunidad internacional, ¿no? Como país, como democracia, como Estado. Entonces, ese daño es irreparable, ¿no? Sobre el tema de las estructuras democráticas, ya hablé hace un instante, pero solo como para mencionar este tema del cierre del Congreso, por ejemplo, ocurrido en septiembre, el 30 de noviembre, perdón, el 30 de septiembre del año 2019, o la vacancia del señor Vizcarra, o la renuncia del señor Pedro Pablo Cuchinti, esta crisis institucional que enfrentó a dos poderes del Estado a llevar a un cierre del Congreso, y a una vacancia presidencial, o forzar una renuncia presidencial, que ustedes se dan cuenta de por medio, tiene que ver el tema de la corrupción, ¿no? Toda esta crisis en las estructuras del Estado ha generado estos casos de Lavallato, las investigaciones de Lavallato y el caso Cuello Blanco en el puerto, ¿no? Fíjense ustedes el alcance o el daño institucional que genera la corrupción, ¿no? Aquí un dato importante, ¿no? Nuestro Contralor General de la República hizo una declaración en mérito a un informe que además ha sido publicitado por la institución, y esto en realidad, por supuesto, es un análisis importantísimo que nos permite advertir el perjuicio económico que genera la corrupción en el país solo en el transcurso de un año, porque este dato fue para el año 2019, ¿no? El costo de la corrupción en el Estado peruano, en el presupuesto del Estado peruano, ¿no? 23 mil millones de soles en la estimación aproximada que se habría perdido en el presupuesto del año 2019 producto de la corrupción. Alarmante, ¿verdad? Hace 10 años más o menos se estimaba en 13 mil o 14 mil millones de soles el costo de la corrupción o lo que se perdía en términos de recursos públicos producto de la corrupción en el país, ¿no? Hoy, miren ustedes, ¿no? Casi se ha duplicado, ¿no? En los últimos 7 o 8 años. Es dramático, ¿no? Lo que se puede o se pudo haber hecho con este dinero solo en un año, ¿no? Solo en un año. Se hubiese mejorado muchísimo, sobre todo en los ámbitos de prestaciones de servicios esenciales como es la salud, la educación, la seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, un poco para tener solamente una idea de que la corrupción, decíamos, está vinculada directamente con el tema del poder público, ¿no? La corrupción supone eso, ¿no? Un abuso del poder público para sacar provecho de ello en beneficio propio del tercero. El poder público es importante recordar, sobre todo quienes somos o hemos sido funcionarios públicos, de que cuando uno ingresa o adquiere, ¿no? La posibilidad de administrar una cuota de poder público, uno cree que él se convierte en un todopoderoso, ¿no? En alguien que ahora es la oportunidad para, ¿no? No. Es que yo creo que aquí radica, este, uno de los problemas esenciales, ¿no? En la lucha contra la corrupción. Y es que nuestros funcionarios públicos, muchos de ellos, no están preparados para recibir esta pequeña cuota de mandato de poder. ¿No? Este, el poder público es un poder encargado, no es un poder permanente, es un poder delegado, ¿no? Que se nos entrega para poder hacer posible la prestación de servicios públicos, ¿no? Somos en realidad, digamos, mandatarios de un poder delegado, encargado, que tiene un propósito específico y por un tiempo específico, ¿no? Uno adquiere el poder ya sea por elección popular, por selección, nombramiento o designación. En realidad, cualquiera sea la forma en la que uno adquiere el poder público, lo que nunca debe de perder, en realidad, este de vista, o ser siempre conscientes de que este poder es encargado, es temporal y se hace con un propósito noble, de servicio, ¿no? De poder cumplir los fines del Estado. Para eso es el poder público. Pero en realidad, muchos de nuestros funcionarios públicos, para comenzar desde los jefes de Estado, porque en realidad en nuestro país tienen muchas experiencias ya, inclusive en algunos casos con sentencias condenatorias, de el principal o el primer funcionario público del Estado es el responsable de malusar el poder público, ¿no? Pareciera que no lo entienden. Y lo mismo pasa también con el otro poder del Estado, ¿no? O sea, los congresistas de la República que no son conscientes, me dan impresión, de la naturaleza del poder público, ¿no? Entonces, este, esto es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, la corrupción se produce precisamente, pues, cuando en el ejercicio de ese poder público, ¿no? Este, o el ejercicio del poder público es desviado. Salgo de los cánones legales o constitucionales, y lejos de fijarme en el cumplimiento de las funciones y competencias para cumplir los fines del Estado, empiezo a utilizar ese poder para poder desviar y atender o satisfacer intereses privados o agentes, ¿no? Sobre las formas de corrupción, me imagino que ustedes han escuchado o han leído, ¿no? Mucho sobre este tema, ¿no? Hablamos de una corrupción de baja intensidad y una corrupción sistémica. Esto es solamente por ofrecer en esta clase o en esta jornada una división de las formas de corrupción. De hecho, la corrupción de baja intensidad está referida, pues, a todo ese fenómeno de corrupción que ocurre permanentemente y de manera a veces, yo lo menciono de manera aislada a las jefaturas o a las instancias o a las cabezas que dominan o que dirigen las instituciones. Esta corrupción de baja intensidad está allí, es una especie de cortela en la que el funcionario exterior público aprovecha muchas veces ese vacío, esa oscuridad que a veces también da los procedimientos y las normas en carácter administrativo y se le ocurre sacar provecho de esa circunstancia, ¿no? Clandestina, por supuesto, ¿no? Solo como ejemplo acá mencionamos el tema muchas veces, por ejemplo, de las coimas que requiere cierto personal policial en el control del parque automotor, ¿no? Esa es una corrupción de baja intensidad, ¿no? Pero la corrupción que preocupa y en la que deberíamos entrar nuestra atención o poner especial atención y es en la famosa corrupción sistémica, ¿no? Ahí donde el uso sistemático y generalizado de la institución, de la plataforma administrativa, de las instituciones del Estado es utilizada para poder establecer redes, ¿no? Organizaciones criminales, ¿no? Pasó en la época, en los noventa, ha pasado, por ejemplo, en algunos gobiernos regionales, en algunas municipalidades distritales como La Victoria, como el tema de los intocables ediles, o los topos de Lima Sur en Villamaría del Triunfo, ¿no? Este... O lo que ha ocurrido en el sistema de justicia, por ejemplo, en la corte del Callao que se extendió finalmente hasta el ex consejo nacional de la magistratura, comprometiendo a jueces y fiscales supremos en las que participan inclusive empresarios, abogados. En realidad, ese es el tipo de corrupción sistémica, ¿no? El caso Lavallato es un clarísimo ejemplo también de corrupción sistémica que ha trascendido a lo largo de quince a veinte años y que ha comprometido a altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República en los últimos quince años. En realidad, desde la época de Toledo en adelante, todos están siendo investigados por el caso Lavallato, incluyendo al... hasta hace poco vacado Martín Vizcarra Correjo, ¿no? Entonces, esta corrupción sistémica que utiliza el Estado y a partir de ahí, desde las más altas esferas del poder, despliegan, ¿no es cierto?, su aparato organizativo y se extiende y aprovecha al máximo, ¿no? Los recursos públicos de beneficio propio o de terceros, es la denominada, pues, corrupción sistémica la que pone en peligro la institucionalidad democrática del Estado, ¿no? Aquí les ofrezco, este es un dato que corresponde al año dos mil diecinueve, cómo está la corrupción a nivel nacional, ¿no? Más de cuarenta y tres mil casos de corrupción siendo investigados por el sistema de justicia, ¿no?, en las veinticinco regiones del país. O sea, no hay un solo rincón del país en términos regionales en las que no se venga investigando casos de corrupción. Lidera, por supuesto, Lima, Anca, Estusco, Ucayaya, Ayacucho, Loreto, Junín, ¿no? Este, pero, como ustedes pueden apreciar, en realidad la corrupción está descentralizada en el Perú, ¿no? Está descentralizada en el Perú. Entonces, solamente para podernos ubicar geográficamente. Aquí, los datos de corrupción en términos de delitos, y ahí vamos entrando un poco al tema que nos convoca esta noche, ¿no? El delito con mayor incidencia es el peculado, ¿no? El famoso, la famosa, el famoso comportamiento o conducta del servidor o funcionario público que tiene como finalidad abusar del cargo para poderse apropiar, para poder utilizar indebidamente los recursos o bienes del Estado, ¿no? En beneficio propio o de terceros también, ¿no? Eso es lo que se tiene, digamos, con mayor incidencia. 35% de los casos tienen que ver con este delito. Le sigue el delito de corrupción con el 14%, y este delito de corrupción que es uno de los más graves en el sistema, en el sistema anticorrupción, o mejor dicho, en el sistema normativo penal, ¿verdad? Porque es un delito que tiene una pena no mayor de 15 años cuando de por medio hay perjuicio económico al Estado, ¿no? Si bien es cierto, representa el 14%, pero en términos de impacto económico, la corrupción que está presente, ¿verdad? En todos los escenarios de contrataciones con el Estado es el que mayor perjuicio económico genera al Estado, ¿no? Aquí, en este delito, están ahí, por ejemplo, muchos de los casos de la vallata, o sea, las grandes licitaciones, ¿no? Las grandes obras de inversión pública están aquí, ¿no? Están aquí. Y nadie es ajeno a la comisión, o sea, este delito está presente en el ámbito del gobierno nacional, regional, local, de nuestro país. Y ya vienen otros delitos menores, como el cohecho, por ejemplo, la malversación de fondos, o la confusión, que es un delito menor, ¿no? O la negociación incompatible, ¿no? Y entramos, como les decía, al tema de las consecuencias penales, ¿no? Cuando uno comete un delito, el Código Penal lo sanciona con una serie de penas, ¿no? El Código Penal ha previsto una serie de penas para los delitos en general, ¿no? Los delitos en general. Entonces, cuando hablamos de delitos contra la administración pública, o delitos de corrupción de funcionarios, las penas que ustedes den en pantalla, previstas y que el artículo 99 del Código Penal son las aplicables, ¿no? La pena principal, pena privativa de la libertad. No hay delito de corrupción de funcionarios que no esté sancionado con una pena privativa de la libertad. Otras penas que prevé el Código Penal están la pena de expulsión del país, la pena restrictiva de la libertad, expulsión del país, y que se aplica cuando se trata de extranjeros que cometen delitos en suelo nacional, ¿no? La pena limitativa de derechos, que tiene que ver con las famosas prestaciones de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación, son penas, son penas también aplicables a determinados delitos. La pena de multa, que es una pena también muy común y que en los delitos de corrupción de funcionarios aplica. De estas, las que se aplican en el ámbito de los delitos de corrupción de funcionarios, son la pena privativa de la libertad, que puede ser efectiva, que puede ser suspendida también, ¿verdad? Está la pena de inhabilitación, ¿no? Para el ejercicio de la función pública y está la pena de multa, ¿no? Aquí les ofrezco una clasificación de las penas, pero me voy a detener sobre todo en el primer supuesto, ¿no? En el tema de la autonomía. Por su autonomía, las penas en el sistema, en el sistema penal, ¿no? Se clasifican en dos, como pena principal y pena accesoria. Esta distinción es importantísima, ¿no? Porque luego entenderemos que a veces para, ¿no? Bajo pretexto de luchar contra la corrupción, muchas veces los legisladores también empiezan a desnaturalizar el sistema de penas que se contempla en el código penal y evidentemente que son ampliamente desarrollados en la doctrina y en la jurisprudencia, ¿no? Por su autonomía, las penas se distinguen entre principales y accesorios. La pena principal es la que está prevista en cada tipo penal, ¿no? El código penal tiene una sección parte especial en la que están contemplados toda la gama de delitos que protegen bienes jurídicos, ¿no? Delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, contra el honor, la libertad sexual y delitos contra la administración pública que es donde se ubican los delitos de corrupción de funcionarios, ¿verdad? Pues para cada delito el legislador ha previsto una pena principal, ¿no? Y está contemplada en el tipo penal, ¿no? ¿De acuerdo? En el tipo penal en el artículo correspondiente. Si quisiéramos citar como ejemplo, por ejemplo, en el caso anticorrupción, por ejemplo, el cobro indebido, ¿no? El cobro indebido previsto en el 383, el código penal, tiene una pena principal que es la pena privativa de la libertad. Lo he puesto acá como PPL, ¿no? O puede ser también acumulativamente, es decir, podemos tener una pena principal que se acumula con otra pena principal, ¿no? Puede ser pena privativa de la libertad y inhabilitación o puede ser pena privativa de la libertad y multa, ¿verdad? O sea, pueden ir de manera acumulativa o pueden ir de manera alternativa, ¿no? Pena privativa de la libertad o inhabilitación, puede ser también, ¿no? Entonces, pero las penas principales están previstas en cada delito, en cada tipo penal, ¿no? De la parte especial como pena principal. Pero también están las penas accesorias, ¿no? Las penas accesorias que están previstas en la parte general del código penal y que se aplican en determinados delitos y queda siempre a consideración de los jueces aplicarlas, ¿no? Es una pena accesoria, ¿no? Es una pena accesoria que puede concurrir a una pena principal, ¿no? Los jueces son encargados de, 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 ponderar si aplican o no una pena accesoria, ¿no? La inhabilitación o la multa, por ejemplo, tiene, este, connotación de penas accesorias, ¿no? Sobre todo la inhabilitación, ¿no? Esa es su naturaleza, pero luego vamos a ver cómo es que terminó la inhabilitación siendo una pena principal, ¿no? Ahora, es importante recordar de que las penas accesorias, las penas accesorias como la inhabilitación, por ejemplo, ¿no? han sido previstas por naturaleza para ser aplicadas en los famosos o en los denominados delitos de infracción de deber. De hecho, los delitos contra la inhabilitación pública son calificados como delitos de infracción de deber. ¿Por qué? ¿Por qué los funcionarios y servidores públicos ocupan un cargo dentro del Estado y tienen un deber específico que cumplir, los delitos de infracción de deber también los encontramos por ejemplo en el ámbito de los médicos, en el ámbito de la policía, lo encontramos en el ámbito de los bomberos, por ejemplo, ¿no? O en el ámbito de quienes ejercen la patria por estar, por ejemplo, es decir, hay determinados delitos que implican el cumplimiento de un deber específico, pues para esos delitos que implican el cumplimiento de un deber específico, cuando se viola este deber, ¿no? La pena de inhabilitación puede aplicarse de manera accesoria, ¿no? Entonces, por su naturaleza ha sido prevista como una pena accesoria para este tipo de delitos, ¿no? A los delitos de corrupción de funcionarios, estas dos penas son las que se aplican por excelencia, ¿no? La pena privativa de la libertad que implica, decíamos, una pena de prisión efectiva o puede ser condicional, ¿no? La efectiva es que te vas a uno de los penales, ¿no? A cumplir por el tiempo que establezca el órgano jurisdiccional que emite la sentencia, ¿no? O puede ser suspendida en cuyo caso te aplicarán, pues, unas reglas de conducta que en caso de violarlas, como es condicional, la pena puede convertirse en una pena efectiva. Y la pena de inhabilitación que les acabamos de manifestar que es la pena de inhabilitación. Es una pena accesoria por excelencia, ¿verdad? Que se aplica adicionalmente y a discreción del juez, ¿verdad? Este, con la pena principal, la pena privativa de la libertad. Sin embargo, en el año dos mil dieciséis, nuestro legislador ha introducido dicha pena como pena principal, es decir, ha extraído del ámbito de la accesoriedad y la ha convertido en una pena principal. Y en consecuencia, casi en la mayoría de los delitos de corrupción de funcionarios, a partir del dos mil dieciséis, además de la pena privativa y la libertad, ahora los delitos de corrupción de funcionarios son sancionados con la pena de inhabilitación. He puesto como ejemplo ahí la confusión, el cobrir debido, la corrupción, el peculado, la malversación de fondos, el cohecho en sus diversas modalidades, ¿no? Cohecho pasivo, cohecho activo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del dos mil dieciséis, tenemos casi en la mayoría de los delitos de corrupción de funcionarios, la inhabilitación como una pena principal que funciona acumulativamente a la pena privativa de la libertad. Ahora, como pena principal, la inhabilitación puede extenderse de cinco a veinte años, así está previsto en la legislación, y aplica en los delitos, ahí he mencionado todos, no he dejado a ninguno fuera, ustedes pueden advertir en la lectura, confusión, cobre debido, la colisión, el peculado, el soborno internacional pasivo, cohecho, tráfico de influencias, etcétera, llegando incluso a aplicarse de manera perpetua, luego vamos a ver también este tema, en determinados supuestos, como por ejemplo cuando el procesado o el funcionario público ha liderado una organización criminal, o el delito ha recaído sobre bienes que tienen que ver con programas asistenciales, en esos casos el legislador ha considerado aplicar la inhabilitación de manera perpetua, lo vamos a ver más adelante. Para seguir entendiendo cómo opera la inhabilitación en nuestro sistema penal debemos en realidad referir o manifestar lo siguiente. El código penal lo contempla en la parte general en el artículo 39, ¿no? Y el código penal dice que esta pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo o la función pública, es decir, para prohibirte que ejerza su cargo dentro del Estado, ¿no? Se impondrá como una pena accesoria, ya lo habíamos dicho. Cuando es cometido por el condenado, ¿no es cierto? Cuando el delito constituye un delito de abuso de autoridad, de cargo, de profesión, de oficio, de poder, o violación de un deber inherente a la función pública. Ahí es donde entran, entra el tema de la inhabilitación, ¿verdad? A tener vigencia en los denominados delitos de corrupción de funcionarios, porque los delitos de corrupción de funcionarios son delitos que implican la violación de un deber inherente a la función pública. No se olviden de eso, ¿no? De hecho, seguramente en el auditorio hoy día deben haber muchos colegas abogados, penalistas, que saben perfectamente que cuando hablamos de delitos contra la administración pública o delitos de corrupción de funcionarios, estamos hablando de delitos de infracción de deber, ¿no? ¿Por qué? Porque violan o atentan la función pública, ¿no? Entonces, aplica, por supuesto, la inhabilitación como pena accesoria y a partir del año 2016, insisto nuevamente, el legislador ha decidido que ya no sea accesoria si no sea una pena principal, ¿no? El artículo 426 del Código Penal establece allí en qué casos aplica, decíamos, la pena de inhabilitación como pena principal y en los que el legislador no ha contemplado que me parece son dos o tres supuestos nada más, aún así, el artículo 426 nos hace recordar de que el juez, aun cuando la inhabilitación no haya sido contemplada como una pena principal, puede aplicarlo como una pena accesoria de acuerdo al artículo 36 del Código Penal. es precisamente el artículo 36 del Código Penal, ¿no? que nos hace recordar para tenerlo en cuenta consiste en privarle en privar en privar al condenado al funcionario condenado por delito de corrupción privarle para el ejercicio de la función pública, ¿no? privarle para el ejercicio de la función pública, es decir, no podrá ejercer la función pública, ¿no? cargo o comisión, cualquiera sea la función que pueda desempeñar dentro del Estado, ¿no? Aunque hemos tenido en lo que presidencia de la función pública, ¿no? Igual ocurre con los gobernadores regionales o con las autoridades de gobiernos locales, ¿no? Además, la inhabilitación también implica la incapacidad o impedimento para obtener mandato, es decir, puede ser que un funcionario público se le permite ejercer determinadas funciones, pero no cumplir con algunos mandatos específicos, empleos o comisiones, ¿no? de carácter público, es decir, la inhabilitación puede ser completa para toda la función pública pero también puede ser en realidad parcial, es decir, que le puede prohibir el ejercicio de determinadas actividades o funciones dentro del sistema de administración pública, ¿no? también implica la suspensión de derechos políticos, ¿no? Eso puede señalarse en la sentencia, es decir, puede haber ahí la supresión o la inhabilitación para que esta persona pueda ejercer determinados derechos políticos o por ejemplo para ser elegido, ¿no? para participar en algún proceso de elección, ¿no? El artículo 39 del Código Penal establece que la inhabilitación como pena accesoria se extiende por igual tiempo que la pena principal. Decíamos que cuando se aplica de manera accesoria, si la persona ha sido, por ejemplo, condenada a cinco años de pena privativa de la libertad, como pena accesoria, esta pena no podrá ser, la pena de inhabilitación no podrá extenderse más allá de los cinco años. Incluso podría ser menor, pero no más de cinco años, es decir, como accesoriedad la pena de inhabilitación tiene como tope lo que el juez fije como digamos como tiempo para el cumplimiento de una pena de la pena privativa de la libertad. Muy bien, entonces, hemos visto las consecuencias penales en el ámbito de la pena aplicable, la pena en el sentido que restringe o limita derechos fundamentales, ¿no? Pero también el ser condenado por delito de corrupción de funcionarios en general por cualquier delito porque la reparación civil que tiene como propósito indemnizar al agraviado por el daño causado producto del ilícito penal ¿verdad? Eso aplica para todos los delitos. En el ámbito de corrupción de funcionarios ciertamente el agraviado es el Estado y en consecuencia la reparación civil tendrá como destino las arcas del Estado. El dinero deberá ir a las arcas del Estado para poder reparar no indemnizar el perjuicio ocasionado producto del delito. Ahora, ¿qué comprende una reparación civil, ¿no? Se habla mucho de reparación civil, ¿no? La reparación civil en el ámbito penal se ha previsto de que comprende todos los aspectos, ¿verdad? La restitución del bien que se ha afectado producto del acto delictivo, producto del acto de corrupción o si no es posible el pago de su valor. Pero ya ustedes seguramente estarán pensando, bueno, no siempre un acto de corrupción, ¿verdad? Implica afectar un bien tangible, ¿no? Un bien mueble tangible o una suma de dinero, ¿no? O a un caudal específico, ¿no? No todos los delitos tienen como elemento constitutivo, ¿no? Este dato objetivo, por ejemplo, ¿no? del bien específico. El peculado por excelencia protege la administración pública de manera particular, ¿no? La intangibilidad de los bienes del Estado. Entonces, en el peculado sí, si alguien se apropia de un bien mueble para usarlo, utilizarlo en provecho propio o de algún recurso público, entonces, parte de la reparación civil tiene que ver con la devolución de lo apropiado, ¿no? Con la devolución de lo ilícitamente utilizado, ¿no? O usado, ¿de acuerdo? Si no es posible, el pago de su valor. Pero además, pero además, tiene otra dimensión y es el tema de la indemnización por los daños y perjuicios causados, ¿verdad? O sea, tiene que, adicionalmente, de devolverse o reponerse lo indebidamente apropiado, hay que indemnizar por el perjuicio que ha demandado al Estado privarle del uso en ese tiempo o de lo que el Estado va a dejar de percibir por la utilización de los bienes producto del delito especulado. Entonces, la indemnización es un extremo importante y es un componente esencial de la reparación civil, ¿no? Entonces, la reparación civil representa una indemnización que el condenado está obligado a pagar al agraviado, ¿no? Por los daños provocados producto del delito cometido. ¿De acuerdo? Eso es, en el caso de los delitos de corrupción de funcionarios el agraviado es el Estado y en consecuencia el condenado se encuentra obligado a indemnizar o a pagar esa suma de dinero en favor del Estado. Ahora, la reparación civil tiene que ser demostrada, ¿no? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo en el de ahorita ... ... ... En breve continuamos con la exposición. Gracias. 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 ¿Por qué no puede continuar? Gracias. No lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Un momento. No lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Así que vaya probando cuál de estos micrófonos es el que sí se le logra escuchar y nosotros le confirmamos. No lo escuchamos. 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 ¿Verdad? Entonces, depende del escenario y del espacio y la finalidad social que cumple esa sección de la administración pública que se ha visto afectada por el delito. Entonces, estas son algunas consideraciones que se toman en cuenta para cuantificar el daño en su dimensión extrapatrimonial, ¿no? La reparación civil es aplicada de manera solidaria, es decir, si cinco fueron los procesados, cinco los condenados y la reparación civil fue fijada en cien mil soles, pues todos tienen la misma obligación de cumplir con el pago de la reparación civil. Uno puede dirigirse contra todos o contra uno, ¿no? De tal manera que ahí no hay mancomunidad, es decir, no es que los cien mil se dividen entre los cinco y cada uno se encuentra obligado a pagar doscientos mil, digamos, si es cien mil, veinte mil soles de reparación civil, no. Si es que uno tiene la posibilidad de pagarlo todo, pues contra él se dirigen las acciones legales y luego él repetirá contra el resto para que puedan cumplir con su alícuota correspondiente. Pero para la justicia, en materia penal, la reparación civil es solidaria, ¿no? Todos los co-condenados o co-sentenciados tienen que pagar, se encuentran obligados a pagar el monto total de la reparación civil. Cuando la pena es condicional, pena condicional, no es pena privativa de la libertad adjetiva, la reparación civil se fija como una regla de conducta. ¿Qué quiere decir esto? De que si es que el condenado, ¿no? Este, no cumple con pagar las cuotas de la reparación civil, ¿no? En el plazo establecido, el fiscal puede pedir, o el procurador puede pedir al fiscal que requiera la, que formule un requerimiento bajo percibimiento. Si aún así no cumple el condenado, pues se le puede revocar la condicionalidad y puede convertirse en una pena efectiva, ¿no? Pero la reparación civil no caduca, no caduca, como toda la regla prescribe a los 10 años, pero el plazo de prescripción, que es distinto a un plazo de caducidad, ¿verdad? El plazo de prescripción se puede interrumpir, es decir, si tú antes de, como agraviado, antes de que vence a los 10 años, formulas un requerimiento, se corta y empieza a correr otro plazo. Por eso es importante estar atentos a los plazos para que la reparación civil no prescriba. Intentaron algunos condenados por corrupción hace ya algunos años en aplicar el plazo de prescripción como si fuese un plazo de caducidad, ¿no? Y entonces habían argumentado que, más allá de los requerimientos, ya han pasado los 10 años, ¿verdad? La reparación civil caducaba, ¿no? La Corte Suprema, felizmente, ha corregido ello y ha declarado de que no existe plazo de caducidad porque la caducidad, el plazo de caducidad está establecido en el Código Civil y en el tema de las reparaciones civiles no existe un plazo de caducidad, o sea, no ha sido sancionado con caducidad alguna. Por lo tanto, solo queda la prescripción, pero insisto nuevamente, esta no operará si es que el agraviado diligentemente afirmula los requerimientos de pago respectivos antes de que venza el plazo, ¿no? Avanzamos y aquí entramos ya al tema de los embargos y al tema de las inhibiciones, ¿no? El embargo y la inhibición son medidas procesales. Cuando comienza un proceso penal, me refiero a cuando se formaliza una investigación, ¿no? por el representante del Ministerio Público y es comunicado a la Fuerza de Investigación Preparatoria, entonces entramos a un escenario procesal en el que el agraviado, es decir, el procurador del Estado, ya puede pedir embargos o medidas de inhibición sobre determinados bienes. Los embargos, como todos ustedes deben conocer, ¿verdad?, tienen que ver con poner a buen recaudo un determinado bien inmueble, ¿verdad?, o inmueble, ¿por qué no?, e inscribirlo correspondientemente en registros públicos para que ese bien, digamos, garantice el pago de una reparación civil que pudiera establecerse en una sentencia condenatoria, ¿verdad? O sea, uno puede embargar un bien inmueble, inscribirlo en registros públicos, ¿no?, para efectos de qué, surta efectos respecto de terceros, y si se da una sentencia condenatoria, uno puede ejecutar ese embargo, rematar ese bien y cobrarse la reparación civil. Entonces, los embargos es una medida cautelar de carácter real que tiene como propósito asegurar el pago de la reparación civil. Un condenado, un procesado por corrupción se somete también a esa consecuencia de que sus bienes pueden ser materia de embargo. Ahora, la inhibición, que está previsto en el artículo 310, tiene como propósito impedir que ese procesado pueda grabar o disponer de los bienes, ¿no?, de los bienes. Es decir, no los pueda tocar. En cambio, en el pago, te pueden embargar la casa, pero no significa de que estés prohibido de habitarla, ¿no?, o de alquilarla, ¿verdad? Entonces, en la inhibición, si es que hay una orden de inhibición sobre una cuenta, por ejemplo, bancaria, sobre determinado bien, por lo general, esto se dispone contra bienes que son de consumo inmediato, rápido, ¿no?, y para poder preservar precisamente, ¿no?, este, ese patrimonio para asegurar el pago de la reparación civil, se puede disponer la inhibición. Entonces, va a bloquear cualquier actividad comercial del procesado por corrupción respecto de esos bienes sobre los cuales ha recaído esta medida preventiva judicial. ¿Qué otra consecuencia, qué otra consecuencia trae el ser condenado por delito de corrupción de funcionarios, no?, la suspensión preventiva de derechos, ¿no?, la suspensión preventiva de derechos. Cuando uno es procesado por un delito de corrupción de funcionarios, también se puede solicitar con una medida preventiva, ¿no?, la suspensión de determinados derechos, derechos, ¿no?, es decir, para ejercer cierto cargo, ¿no?, este, por ejemplo, o si está en una posición específica de la administración pública, el juez puede ordenar la suspensión, es decir, está suspendido en el ejercicio de funciones por un determinado tiempo, ¿no?, como son medidas cautelares, rigen por un tiempo determinado. La temporalidad es una de las características de las medidas cautelares, ¿no?, o sea, es más, o sea, la suspensión, por ejemplo, es una especie de anticipo de la inhabilitación, que como es una pena, se aplicará al final en la sentencia, pero ya durante el proceso uno puede, digamos, suspender a esa persona o a ese funcionario en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, ¿no?, como medida cautelar, ¿no?, muy bien. La incautación y decomiso también son efectos de ser investigado por corrupción, ¿no?, la incautación y el decomiso, la incautación opera inmediatamente, interviene el fiscal, el fiscal, puede ya desde la etapa de una investigación preliminar, disponer la incautación de determinados objetos o bienes que pueden haber sido utilizados para la comisión del delito o pueden ser efectos del delito, ¿no?, regulado en el artículo 102 del Código Penal, ¿no?, en el que independientemente de las posibilidades de activar un proceso de extinción de dominio sobre esos bienes, procede, procede el, el, la medida de incautación, ¿no?, pero aparece siempre que no procede el proceso autónomo de extinción de dominio previsto, pero ya se ha demostrado de que aun cuando son procedimientos distintos la extinción de dominio, que tiene una regulación diferente y va contra los bienes, nada tiene que ver ahí el titulado del bien, ¿no?, es un proceso autónomo, ¿verdad?, hay, 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 hay algunos fiscales y algunos jueces que consideran que pueden incautarse y paralelamente también independientemente iniciarse un proceso de extinción de dominio. Yo en particular pienso que cualquier medida que tienda asegurar el, ese bien que está vinculado con alguna actividad ilícita de carácter penal, pues, este, se ha, se ha puesto a buen recaudo, ¿no?, de acuerdo, esto es. Ahora, claro, la, la incautación, este, y el comiso posterior, cuando es una incautación, ¿no?, la incautación existe mientras dura el proceso judicial, cuando termine el proceso judicial y viene una sentencia condenatoria, en esa sentencia condenatoria se establecerá el decomiso final del bien incautado. Incautación y decomiso, en realidad no son dos figuras independientes, ¿no?, el decomiso es una consecuencia procesal de la incautación primigenia, ¿no?, todo bien que es incautado corre el riesgo de ser decomisado si es que la sentencia es condenatoria, ¿no?, es condenatoria. Ahora, durante el proceso, un bien que es incautado puede dejar de serlo, sí, por supuesto que sí, ¿no?, si es que deja de ser un bien vinculado a la actividad delictiva y se demuestra que es un bien obtenido lícitamente, entonces puede levantarse la incautación. El procurador o el abogado tendrá que estar muy atento porque si eso ocurre tendrá que pedir inmediatamente que sea embargado porque el embargo solo puede recaer sobre bienes lícitos. Entonces, si aquello que, aquel bien que inicialmente se sospechaba que estaba vinculado como objeto del delito, ¿no?, o un efecto del delito, ¿no?, y que cayó la incautación, pero luego se esclarece de que es un bien lícito, entonces puede ser objeto de embargo. Pasará de ser de incautado a embargado. Eso dependerá de la habilidad del abogado que defiende los intereses del Estado, ¿no? Entonces, la incautación es una medida también que se aplica cuando, ¿no?, uno es investigado por temas de corrupción, ¿no? La muerte civil, habíamos conversado, se trata en realidad de la inhabilitación perpetua para la función pública, ¿no? Decíamos que esto se dio en el año dos mil dieciséis, el decreto legislativo, aquellos que tengan interés, anótenlo, el doce cuarenta y tres, ¿no?, estableció la muerte civil en el Perú. ¿Qué significa eso de que en realidad el funcionario exterior público que ha incurrido en los supuestos que establece la ley, que en este caso, por ejemplo, es cuando has cometido el delito en condición de líder o como integrante de una organización criminal, ¿no?, o que has actuado por encargo de esa organización criminal, ¿no?, o la conducta pueda recaer en bienes o recursos que son con fines asistenciales, ¿no?, o de inclusión social o de desarrollo, por ejemplo, en esos casos el fiscal puede solicitar la pena de inhabilitación perpetua, es decir, nunca más podrás ejercer actividad alguna dentro del Estado, ¿no? A eso se le denomina muerte civil y ha sido establecido en el año dos mil dieciséis. En los otros casos que no sean estos, ya hemos dicho que la inhabilitación puede extenderse hasta inclusive veinte años, ¿no?, de prohibición para el ejercicio de la función pública. Y ahí se menciona, la presentación lo voy a dejar para que ustedes lo puedan tener como material, los delitos en los cuales opera la inhabilitación como pena principal hasta veinte años inclusive, civil, ¿no?, y si es que están en los supuestos mencionados en el segundo párrafo de la lámina, allí la muerte será, digamos, perdón, la muerte, pero la inhabilitación será perpetua y en consecuencia habrá operado esta denominación que le han dado de muerte civil. Muy bien, y finalmente, con esto voy cerrando para dar pase a las preguntas, siempre pienso que para aquellas personas o funcionarios o servidores públicos envueltos en casos de función, si aún les queda un mínimo de dignidad, ¿no es cierto?, un mínimo de sentimiento de vergüenza, por lo menos, creo que la sanción, la mayor sanción o aquella que creo que representa ciertamente una que puede generar daños a veces irreparables, ¿no?, es la exposición mediática, que yo creo que a nadie le gustaría, ¿no es cierto?, que aparecer en las imágenes o en las noticias, ¿no?, verse capturado enmarrocado, ¿no?, y llevado a un centro penitenciario, ¿no?, esa imagen que termina desprestigiándote, ¿no?, como profesional, como persona, y por supuesto trasciende al ámbito familiar, ¿no?, afecta el entorno familiar, ¿no?, es esa sanción, ¿no?, esa sanción social, ¿no?, de carácter social, una sanción moral, ¿no?, porque de alguna manera te ganas el repudio de la ciudadanía, lo que está ocurriendo ahora, este, y con eso cierro, ¿no?, con el caso de las vacunas, ¿no?, lo que ha ocurrido, este tráfico de la salud pública, ¿no?, porque eso es lo que representa un tráfico de la salud pública, en un contexto de emergencia sanitaria, ¿no?, en la que miles de peruanos están padeciendo, esperando, ¿no?, ser protegidos contra esta, contra este virus letal, ¿no?, que un grupo de funcionarios, que además son los responsables de adquirir, de negociar lo mejor para el país, estén coludiéndose con una de las tantas compañías que ofrecen estos productos farmacéuticos y recibir una prebenda, ¿no?, una vacuna a escondidas y de manera clandestina para beneficiarse ellos y su entorno más cercano, o sea, no solamente merece, pues, el reproche y la condena social, ¿no?, la indignación ciudadana, que creo que con con legitimidad se viene expresando en diferentes dimensiones en este momento, ¿no?, y que ha trascendido y que ha expuesto al país y a los autores frente a la comunidad internacional, o sea, lo que ha ocurrido es, sinceramente, una situación, ¿verdad?, que creo que cabe, digamos, cualquier calificativo, cualquier adjetivo, pero creo que lo mínimo que podemos manifestar es que nos sentimos indignados, que nos entristece que esto no es aquello que los peruanos necesitamos se muestre, digamos, de nuestro país, ¿no?, nos gustaría tener autoridades honestas, transparentes, responsables, que antepongan, ¿no?, por encima de sus intereses, los intereses nacionales, ¿no?, los intereses del resto de la población, ¿no?, pero eso es lo que más ausencia ha tenido en los últimos acontecimientos. Espero, sinceramente, que las investigaciones quienes lleven a los responsables a donde tienen que estar, ¿verdad?, en el banquillo de los acusados primero para que puedan responder ante la justicia y ojalá sean sancionados ejemplarmente. Y ojalá aquí, por ejemplo, la pena privativa de la libertad, ¿no?, venga sumada a la pena de inhabilitación. En este caso, por ejemplo, la inhabilitación sí debería aplicarse de manera perpetua, ¿no?, a quienes han aprovechado el cargo público para realizar, ¿no?, de este proceso de adquisición de vacunas que tanto es que el pueblo peruano, ¿no?, para beneficiarse, ¿no? Y creo que hay que saludar el trabajo que viene haciendo la Contraloría, ¿no?, y espero que la Fiscalía sea un poco más dinámica y más activa, porque creo que en este momento, por lo menos, ya deberían estar en realidad con una, mínimamente con una detención preliminar, aquellos que han tenido a su disposición el manejo arbitrario de estos recursos. Con eso termino, quedo abierto a las preguntas del auditorio y les agradezco por la atención que me hayan prestado. Muchísimas gracias. Agradecemos por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Como desarrollo de un caso, ¿qué delito se cometió en el llamado vacuna gay? ¿Peculado, cohecho, colección, o solo una falta ética? Muchas gracias a la pregunta importante. Creo que en este momento precisamente se viene debatiendo, creo que en el ámbito académico, en el hecho penal, y por supuesto, en el de la Fiscalía, creo que corresponde a una buena predicción de los comportamientos típicos. Es sostenido públicamente, y estoy convencido de ello, a medida que siguen apareciendo mayor información, que viene felizmente siendo difundido por los medios de comunicación, porque hay que decirlo, que si no fuera por el trabajo de medios de comunicación independientes y objetivos, nada de esto se conocería. Es lo siguiente, para mí acá hay un todo, o sea, hay varios delitos, varios delitos, o sea, más allá del comportamiento contra la ética pública por parte de los funcionarios públicos, y del comportamiento antiético de aquellos que forman parte del cuerpo médico, de profesionales que han tenido a cargo la investigación o el ensayo clínico. Ellos tendrán que responder por faltas al código de ética del colegio médico, ante su instancia respectiva, porque es clarísimo que aquí se ha violado una serie de principios que regulan la actividad de los médicos, ¿no? Este, ¿verdad? Aplicar un producto farmacológico sin tener la autorización o el recrito sanitario, sin haber cumplido los ensayos clínicos, exponiendo a las personas, ¿no? Este, su salud, o sea, ya de por sí, ellos han incurrido en una serie de faltas éticas, y por el lado de los funcionarios también, tendrán que ser investigados y producidos a nivel administrativo, pero en términos penales a la pregunta, para mí hay un delito de colusión, no con colusión como refiere la fiscal de la Nación, y lo voy a sugerir porque colusión porque estamos en el marco de una negociación, no solamente con la empresa que ha proporcionado o ha agotado las 3.512, sino Fargo, sino también digamos, han habido otras compañías que desde el año pasado han estado ofreciendo el producto en suelo peruano, ¿no? Y con productos que incluso algunos han sido calificados con mayor nivel de eficacia y seguridad como es el tema de la firma Johnson & Johnson, el mismo caso de Pfizer, ¿verdad? Pero que en un proceso de negociación y que además uno, el principal implicado que ha recibido la OCE, ¿no? Ha reconocido públicamente que él ha estado a cargo de ese proceso de negociación y que solamente el actual gobierno se ha encargado de firmar el contrato, ¿no? Involucraría a todos los que han tenido la condición de tomar decisiones dentro del proceso de negociación para adquirir las vacunas, ¿no? Que han recibido este, llámese regalo, donación, ¿verdad? Pero en buena cuenta un beneficio vital porque no es cualquier cosa, es una vacuna que te puede salvar de la muerte, o sea, a ese nivel. No cualquier bien representa esa finalidad, esa importancia, ¿no? O sea, un bien de esa naturaleza, haber recibido, haber inoculado, haber inmunizado para proteger su vida en un contexto de negociación y haber comprado un lote masivo, un millón de vacunas, sin que concluya los ensayos clínicos, ¿no? Y que haber descartado ofrecimientos de otras compañías, a mí me hace pensar o me hace proponer la hipótesis de una colusión entre los representantes de la empresa, del laboratorio chino, Sinopar, con los funcionarios peruanos. Ahí de Cajón, por ejemplo, por supuesto que deberían estar ya siendo desplazados por este delito el señor Málaga, que tiene una relación comercial directa con Sinopar, encargado de hacer el ensayo clínico para esa firma, ¿no? más los que han firmado el contrato, tanto de la empresa como los que formaron, han conformado el comité multisectorial encargados del proceso de adquisición de la vacuna. Entonces, para mí hay una condición, hay un colegio pasivo clarísimo de parte de que los funcionarios públicos que recibieron esta ventaja, este beneficio, y que a cambio de ella hayan sido más o menos condicionados a inclinarse por favorecer, ¿no es cierto?, a esta firma, ¿no? Este, ahí hay, a mi juicio, un colegio pasivo por parte de quienes han recibido el beneficio, ¿no?, y un colegio activo por parte de quienes lo han ofrecido, ¿no? Me refiero ya a los que se ubican en la orilla del sector privado, ¿no? Eso, digamos, creo que de cajón. Yo confusión no lo veo porque en realidad el señor Vizcarra no estaba en una posición de amenazar al señor Málaga, ¿verdad?, de ponerlo en una situación en la que el señor Málaga no tenía otra opción que acceder a ese pedido casi coactivo, que es lo que exige el Código Penal del tipo de confusión, ¿no? El señor Málaga ha conversado, o sea, es evidente, además él mismo ha reconocido que ha sido una falta, porque si hubiera sido una confusión y si hubiese visto obligado hubiera dicho no, yo quiero denunciar que el señor presidente de la República me ha obligado a tener que darle la vacuna, ¿no?, porque sin ella no quería dar visto bueno para avanzar en el proceso. Entonces, conclusión, no lo veo, esto ha sido un acto conversado, coordinado, porque además no solamente le han aplicado al mandatario, sino han aplicado a otros extractos funcionarios, están las dos exministras, están los representantes en la comisión multisectorial, por ejemplo, el de Cancillería y el de Minza, ¿no es cierto?, que se conoce, el señor Jarama y Castillo, ¿no?, y otros más también, ¿no?, y además este, el beneficio ha sido en algunos casos inclusive, más allá del ámbito de funcionarios públicos, o sea, ha llegado hasta sus colaboradores más cercanos, familiares, inclusive crecer, entonces, para mí, digamos, son esos delitos, ¿no?, colusión o negociación incompatible, habrá que depender de la vinculación funcionarial de los funcionarios públicos con el proceso de negociación, ¿no?, los que están directamente vinculados será colusión o corrupción del legal, los que están en un margen más bien de mostrar cierto interés indebido desde su posición privilegiada de funcionarios públicos, también les corresponda negociación incompatible, cohecho pasivo y activo, creo que perfectamente también podría enfalzar ahí, por lo menos a la luz de lo que se conoce. No diría teculado porque en realidad todavía me da la impresión que no se tiene ciencia cierta si es que la naturaleza de estas vacunas son bienes públicos o privados, ¿no? Este, creo que ahí la opinión mayoritaria se inclina en sostener de que se encontraran en el ámbito privado, ¿no? Y en consecuencia no habría habido ahí digamos, por lo menos un elemento importante como para que pueda ejecutarse un peculado, porque el peculado tiene que ejecutarse sobre bienes de carácter público, bienes del Estado. Entonces, yo respondería la pregunta en ese sentido. ya que se tocó el tema de las vacunas haciendo un proyecto de investigación que se inició fuera del contrato con el Estado, ¿estamos hablando de un bien público o privado? ¿estábamos en la tercera fase de qué? Esto es importante, ¿no? Porque se dice que estábamos en la fase 3. ¿Fase 3 de qué? Probablemente de validación de un producto farmacológico antes de ser suministrado a la población, la fase 3 en el proceso de validación de esta vacuna implicaba que en el territorio nacional la fase 3 del proceso de adquisición, ¿no es cierto? Era demostrar las garantías suficientes y la eficacia suficiente de este producto aquí en el Perú. Pero internacionalmente en otros países, en Egipto, por ejemplo, en los Emiratos Unidos, ya esta vacuna viene siendo aplicada con cierto éxito, refieren las fuentes, ¿no? Entonces, pero eso es para esos países. Aquí se encontraba en una fase experimental, ¿no? Experimental. En consecuencia, y que tenía como una finalidad, ¿no? Ser suministrada a la población. No estamos hablando de productos distintos. Para mí, no para mí, los científicos ya lo han expresado, o sea, estas 3.200 dosis que fueron solicitadas y que ingresaron a los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia son las mismas vacunas que ahora se vienen aplicando al personal de primera línea. Entonces, no son productos en realidad que tengan como finalidad comercializarse en el ámbito privado, ¿no? Vinieron con un propósito específico, ¿no? Y que han sido mal utilizados. Pero, insisto, para mí todavía hay que tener las dudas de que, aún cuando tenían un propósito de interés público, ¿no? Y que vinieron en el contexto de un proceso de negociación, ¿no? Este, sea suficiente como para calificarnos como bienes públicos. Porque en realidad nunca ingresaron al ámbito de dominio del Estado, ¿no? Entonces, creo que hay más argumentos para sostener que estas vacunas, digamos, tienen las características de ser bienes privados y en consecuencia no habría forma de aplicar este delito de peculado. Si me den alguna duda el rol del señor, del jefe del proyecto de investigación, o sea, del ensayo clínico, porque este señor, si bien este, representaba como ente patrocinador a la firma y a su vez tenía un lugar en la comisión multisectorial encargada de la adquisición de las vacunas. Es decir, ocupaba un sillón dentro del Estado, me da la impresión que estaba cumpliendo doble función. Ser contraparte por el lado privado, pero también en realidad tener incidencia o participar en la toma de decisiones en el sector público. Entonces, este señor eventualmente podría alcanzarle también las responsabilidades de un funcionario público, porque para ser funcionario público no necesita tener un contrato, digamos, laboral, percibir una remuneración. El nombre del señor aparece dentro de una resolución ministerial. Entonces, el tema del peculado yo creo que todavía no se agota. Habría que entender si de repente hay un peculado por extensión. por extensión, pero no me pediría todavía, porque tengo dudas sobre la naturaleza del bien a sostener de que el delito de peculado concurriría. si ya es un hecho que se beneficia de las vacunas exfuncionarios de altos cargos, ¿por qué no excluyen la postulación electoral al expresidente? ¿La ley no contempla una medida frente a estos hechos donde hay evidencia? Interesante la pregunta. No, no, ¿por qué no se le puede excluir? Porque, como les acabo de manifestar, en materia penal, por ejemplo, es que aquí hay, digamos, los derechos de las personas pueden verse afectados, ¿verdad? En los ámbitos civil, laboral, administrativo, ¿no? Este, constitucional, la penal, ¿no? En el caso del señor Vizcarra, que es el que está postulando al Congreso de la República, en este momento está ejerciendo un derecho político, ¿no? Un derecho político. Está postulando, está, digamos, ejerciendo en este momento actividades de campaña electoral. Las sanciones para el señor Vizcarra, porque los hechos fueron cometidos durante el ejercicio de su rol como presidente de la República, es decir, de alto funcionario, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, ¿no? A él le corresponde el debido proceso como a toda la persona y el debido proceso supone, en el caso de él, ser sometido, ¿no? a consideración, deliberación, investigación y sanción por el Parlamento de la República, ¿no? Y el Parlamento del Congreso de la República puede iniciarle un juicio político, es decir, para aplicar la inhabilitación por las faltas a la Constitución y al reglamento, es decir, por temas de carácter ético, inclusive, ¿no? que no tiene nada que ver con lo que viene haciendo la subcomisión de acusaciones constitucionales, que lo que ahí se va a discutir es en realidad ver si lo acusan constitucionalmente para que el Ministerio Público lo procese por delitos, o sea, por hechos de relevancia penal. Ya el Congreso de la República en el juicio político pueden aplicar la inhabilitación, ¿no? Este, para el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Entonces, esa sanción de inhabilitación solo surtirá efecto si es que el señor Vizcarra es elegido como existe la República, ¿no? Si él es elegido, no podrá ejercerlo porque está inhabilitado, pero la pena de inhabilitación en este momento no lo puede sacar de carrera, ¿no? de carrera del proceso, del proceso electoral, él puede, él puede seguir en carrera, no hay forma de sacarlo del ejercicio de ese derecho que tiene en este momento, ¿no? Porque la inhabilitación es para el ejercicio del cargo o función pública, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, eso es en el Congreso de la República, ¿no? Pero la misma pena, por ejemplo, podría venir en el ámbito penal y podría ser perpetua porque el Congreso lo podría inhabilitar solo hasta 10 años, pero en el ámbito penal acabamos de ver de que si todo esto prospera y de que si es condenado y le aplican como pena la inhabilitación que en este caso corresponde porque la finalidad, las vacunas tienen una finalidad social, ¿no? En un contexto de emergencia podrían aplicarle la pena la muerte civil, ¿no? Pero será en el ámbito penal, ¿no? Eso es en realidad, por esa razón es que no se le puede sacar de carrera porque no existe en el marco normativo, no se ha previsto que a alguien se le pueda aplicar como pena o como sanción, ¿no? Este, el impedimento para seguir en carrera electoral. ¿Un funcionario por voluntad de corrupción reduciría su pena? Por supuesto que sí, este, los mecanismos, los mecanismos procesales mediante los cuales todo, toda persona involucrada en la condición de algún delito, pero vamos al ámbito de corrupción de funcionarios, decide confesar voluntariamente, ¿no? La pena se puede reducir sustancialmente, eso quedará, digamos, a criterio de juez, inclusive la confesión sincera lleva inclusive a reducir la pena por debajo del mínimo ideal. Entonces, por supuesto que sí, la otra alternativa es lo que nosotros denominamos, por ejemplo, la colaboración eficaz, ¿no? Si alguien solicita acogencia a este mecanismo penal, la colaboración eficaz podría conducirlo a tener un beneficio inclusive, dependiendo de la utilidad y la oportunidad en la que pueda brindar la información para poder descubrir, ¿no? O identificar a otros responsables, ¿no? Hasta la exención de la pena, ¿qué significa eso? Podría haberse liberado de cualquier tipo de sanción penal, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, una confesión un reconocimiento a nivel de investigación fictual, ¿no? De los hechos lo colocaría en una posición privilegiada para que se le pueda o reducir la pena y si es que es por colaboración eficaz incluso ser merecedor de una exención de la misma, ¿no? Conforme el principio de causalidad, desde su punto de vista, ¿cuál es la causa de la corrupción y cómo actuar frente a ella? No la escuchamos, doctor. Ahora me escuchas. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. No, les decía que las causas de la corrupción para mí las encuentro sustancialmente en las siguientes, ¿no? Yo creo que no estamos haciendo el adecuado filtro de ingreso, al momento de ingreso a la carrera pública de las personas que luego se convierten en funcionarios o en sectores públicos, ¿no? El Estado requiere de los mejores y yo creo que no tenemos a los mejores, no por lo menos en su mayoría. Yo creo que hay un buen número de buenos y honestos funcionarios y sectores públicos muy competentes que inclusive tienen que lidiar contra aquellos que hacen un trabajo en el marco de la corrupción, ¿no? que son rescatables, ¿no? Y creo que gracias a ellos es que se sostiene lo poco bueno que existe en la administración pública. Creo que están fallando los mecanismos de control y filtro en el momento de acceso a la carrera pública, ¿no? Pero uno dirá, bueno, eso es lo que tenemos fuera y eso nos conduce a tener que reparar nuevamente en las herramientas educativas. O sea, la prevención de la corrupción está, o mejor dicho, tener un país con menor corrupción, ¿no? Este, radica, o la salida, mejor dicho, la de la impuesta en tener que retomar o recuperar o refundar o reconstruir, no lo sé, ¿no? Los espacios de formación ética temprana, ¿no? Tenemos que construir ciudadanos, tenemos que construir ciudadanía y eso implica que las personas tenemos que ser conscientes de nuestros deberes, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, tener un alto sentido del deber, tener un alto sentido del respeto por la cosa ajena y eso hay que construirlo a nivel familiar, en los colegios, en las universidades, construir ciudadanos que sean capaces que cuando ingresen al ámbito público tengan presente que tienen que respetar lo ajeno. Entonces, implica una tarea titánica, integral, ¿no? Pero sobre todo en temas educativos. Para mí, ahí creo que está radicando el principal problema que luego se traduce en el Estado como corrupción pública, ¿no? y digamos, bueno, algunas cosas urgentes tienen que ver, por ejemplo, con transparentar de mejor manera el acceso al poder público. Creo que en eso estamos avanzando, pero seguimos en realidad, creo que, sufriendo de las mismas, de los mismos problemas en el sentido de el financiamiento de las campañas políticas, en la forma como ciertos personajes llegan al poder. O sea, colocar en el poder a alguien que ha llegado gracias a un financiamiento con recursos no transparentes, ¿verdad? Producto de ciertas solicitudes, por ejemplo, ¿no? Financiado por grupos de poder oscuros, ¿no? Poderes económicos que actúan detrás, ¿no? Cuando alguien llega así al poder, evidentemente termina siendo prisionero de esos insumos que lo han conducido al poder público. Entonces, se distanciará siempre de la hoja de ruta que quizás planificó al inicio o de los grandes desafíos o propósitos y objetivos nacionales, porque tendrá que ir probablemente incluso priorizando los requerimientos de quienes tuvieron algo que ver en su ascenso al poder. Entonces, hay que colocar mucha atención al mecanismo de acceso al poder. Solo alguien que llega con legalidad a ejercer la máxima instancia del poder en el Ejecutivo o en el Congreso de la República, yo creo que este solo alguien que llega respetando los cánones de la legalidad está en condiciones de ejercer con legitimidad el cargo. Mientras eso no ocurra, insisto nuevamente, creo que nuestros representantes del Ejecutivo y del Congreso Inclusive seguirán siendo presos o manejados por estos intereses subalternos. Eso es, mientras tanto habrá que seguir combatiendo desde a través de las instituciones que hacen trabajo preventivo, trabajo de control, trabajo de sanción, de persecución, ¿verdad? en fin, creo que eso es lo que tenemos que hacer por ahora, ¿no? Todo esto implica ciertamente inversión, recursos públicos, que creo que no estaría mal pienso que invertir en lucha contra la corrupción es una inversión, no es un gasto, no es un gasto que no valga la pena, creo que lo vale, pero lamentablemente los últimos gobiernos no han tenido voluntad política para invertir, ¿no? fortalecer a las instituciones públicas encargadas de la prevención y lucha contra la corrupción, ¿no? Los alcaldes y funcionarios municipales que entregaron canastas de alimentos por COVID-19 a sus familiares, ¿qué delitos cometieron? Investigaciones bastante avanzadas, ¿no? Este, en la que existen varios funcionarios, como bien refiere la pregunta, de gobiernos locales que se apropiaron de recursos públicos, o sea, las canastas, ¿verdad? En algunos casos inclusive han cobrado bonos, o sea, servidores, funcionarios públicos, lo que han hecho es apropiarse de recursos públicos, eso es un clarísimo delito de especulado, no tengo, no tengo la menor duda de ello, y creo que por ahí se ha encaminado las investigaciones fiscales, por lo menos en su mayoría, ¿no? Finalmente, queremos agradecer la participación del doctor Amado Enco y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido por el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Atención y que tengan muy buenas noches. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en control gubernamental en modalidad virtual con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en control gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional. y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Master Trust Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores EFS de Iberoamérica comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de control destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización gestión pública y habilidades brindarán conversatorios y charlas magistrales de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de elección y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región sobre la base de estándares internacionales con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control formamos creadores de valor público. de la Universidad de Control de la Universidad de Control